Hola Bella Alma, vengo a hablarte hoy del karma. A todos nos ha pasado que a veces en la vida podemos tomar decisiones con las que nos sentimos más o menos a gusto. Otras veces nuestra vida se destartala. Y cuando digo se destartala es que viene un cambio repentino que no estaba planificado, que no entendemos y pone toda nuestra vida patas arriba en contra de nuestra voluntad. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Estoy segura que sí. Esto tiene que ver con un karma. Tenemos también que entender que los problemas kármicos no se resuelven con la misma facilidad que un problema que no es kármico. ¿Cómo diferenciar y distinguir un problema kármico? Cuanto más intentes avanzar en una dirección, menos vas a poder y más se va a complicar todo. Por eso es necesario amarlo, escucharlo, conocerlo y transformarlo para resolverlo. ¿Cómo hacerlo? Pues aquí te presento que te unas a la Membresía Alma Cristal donde vamos a trabajar procesos kármicos de primera mano. dentro de la Membresía todo el material que necesitas para transformar ese karma que te pueda estar fastidiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!